Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 29 de Octubre Señor, enséñame a servir. Enséñame el servicio humilde, el servicio que da vida. Que Tu Palabra hoy llegue a mi corazón para aprender a servir. Escuchemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y del 7 al 11. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que Tú. Y el que los invitó a los dos, venga a decirte, déjale el lugar a este. Y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último ciento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupe el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, Amigo, acércate a la cabecera, entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor Una de las enfermedades de nuestro tiempo es esa ambición de grandeza y superioridad que pretendemos a toda hora manifestar. Parecería que las disputas de los escribas y fariseos, cambiando un poco los nombres y las situaciones, se repiten a cada momento entre nosotros. La lucha desnodada por los primeros sitios, la ambición por aparecer entre los notables, el prestigio y el honor, no sólo una enfermedad que queda en el pasado, sino que se torna en una enfermedad muy actual, aunque muchas veces disfrazada. Es el pecado de la soberbia, vicio capital, príncipe y señor de toda una secuencia de pecados. Nos lleva a situarnos por encima de los demás, aunque muchas veces tratemos de disimularlo, y nos obsesiona la primacía y el poder, no importando los medios que debamos utilizar. Muchos estarían dispuestos a sacrificar aún la riqueza con tal de mantener el honor. Jesús reprende con frecuencia a quienes pretenden ponerse en los primeros puestos, pensando no tanto en la humildad, sino en el poder. Ponerse en los primeros sitios no significa solamente ser más importante, sino sobre todo mandar sobre los demás. Y Jesús nos alerta sobre este grave peligro. Y el papá Francisco insiste una y otra y otra vez en los ambientes de iglesia, no trepar para buscar primeros lugares. No prender de Cristo, infundir en nosotros falsas humildades, que nos excluyen de nuestras responsabilidades. Sí que nos ponen alerta sobre el grave vicio que nos lleva a menospreciar a los demás y a utilizarlos para nuestros propios fines. Quizás detrás de muchos de los fracasos políticos, de las luchas por el poder del narcotráfico, de las divisiones y conflictos, se esconda esta ambición de poder y el deseo de ocupar los primeros sitios. Que hoy lleguen hasta nosotros las palabras de Jesús y nos hagan reflexionar sobre la forma que estamos comportándonos, de la forma en que servimos y del lugar que ambicionamos. Que el ejemplo de Jesús sea para nosotros la norma. Así como Él reina sirviendo, podamos también nosotros servir a cada uno de los hermanos. Que te bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La voz del Pastor Esta fue una reflexión de la palabra del Señor.